Buenas tardes, soy el docente de Física de esta institución y soy graduado en la Universidad Católica Andrés Bello de Física y Matemática. A continuación les voy a explicar la clase de Física de este año. Bien, tenemos el tema Ley de Coulomb, entonces tenemos un problema. Dice, dos cargas puntuales, iguales, las cargas son iguales, distan entre sí 20 centímetros. Entonces aquí tenemos dos datos. Uno es que las cargas son iguales. Entonces como las cargas se representan con la letra Q y son dos, colocamos que la carga 1 es igual a la carga 2 en valor, pero no sabemos el valor porque no nos lo dan. Pero dice que distan entre sí 20 centímetros, nos dan la distancia, aquí está. Atrayéndose con una fuerza de 2 newton, nos dan el valor de la fuerza. Entonces dice calcular el valor de las cargas, porque obviamente dicen que son iguales, pero no nos dicen el valor. Aquí tenemos una constante que es la constante eléctrica, que siempre tiene este valor. Ahora bien, en la fórmula, que es la ley de Coulomb, usamos la ley de Coulomb para estos problemas, tenemos esta fórmula que está aquí. Como las cargas son iguales, yo puedo colocar que este Q2 es Q1 porque son iguales. Y Q1 por Q1 da Q1 a la 2. Como quiero despejar la carga, el valor de la carga, voy a despejar Q1. Este R cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar y este K que está multiplicando pasa a dividir. Este cuadrado pasa como raíz cuadrada al otro miembro. Y ordenamos la fórmula y nos queda la carga despejada. Sustituimos los valores, el valor de la fuerza, que es 2 newtons, el valor de la distancia, que es 20 centímetros, pero lo pasamos a metro para que esté en el sistema MKS, dividimos entre 100, da 0,2 al cuadrado, y el valor de K que es 9 por 10 a la 9. Al realizar la calculadora, 0,2 al cuadrado da 0,04 por 2, da 0,08. Eso lo vamos a dividir entre 9 por 10 a la 9. En clase voy a explicar cómo con la calculadora o a mano realizar esta cuenta que está en notación científica. Y al final le sacamos la raíz cuadrada y eso da este valor. Este sería el valor de la carga 1, que es el mismo valor de la carga 2 que nos está pidiendo el problema.